El Día Llegó Y hoy camino hacia el altar Para encontrarme contigo Y a partir de hoy Mi corazón será Uno Contigo El fuego del amor Es la llama Que Dios Encendió En mí Y no hay mares que puedan apagarlo Ni ríos que puedan extinguirlo Y hoy grabaré Tu nombre en mi corazón Sin dudarlo te diré acepto Aunque no todo será perfecto Esta cuerda de tres hilos No se romperá No se romperá tan fácil Yo lo sé Porque Dios siempre será nuestro centro El fuego del amor El fuego del amor Es la llama Que Dios Encendió En mí Y no hay mares que puedan apagarlo Ni ríos que puedan extinguirlo Y hoy grabaré Tu nombre en mi corazón Y hoy grabaré Te diré, acepto, aunque no todo será perfecto, esta cuerda de tres hilos no se romperá tan fácil, yo lo sé, porque Dios siempre será nuestro centro. El fuego del amor es la llama que Dios encendió en mí y no hay mares que puedan apagarlo ni ríos que puedan extinguirlo y hoy grabaré tu nombre en mi corazón. El fuego del amor es la llama que Dios encendió en mí y no hay mares que puedan apagarlo ni ríos que puedan extinguirlo y hoy grabaré tu nombre en mi corazón. Y hoy grabaré tu nombre en mi corazón.